En Estados Unidos estalló la huelga de guionistas, algo que se veía venir desde hace bastante tiempo y aunque tenemos apenas unos días, vamos en el día 3 de que empezó este importante evento pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, desmitificar algunas cuestiones para que tú no te creas todo lo que ves por allá aquí te tenemos buena información en esta entrega de The Dailies ¿Qué tal? Bienvenido a esta entrega de The Dailies en la cual como notarás estamos en un aspecto, en un lugar mejor tenemos muebles más coloridos, no tenemos únicamente luces artificiales bueno, tenemos una lamparita aquí por si de repente se nos empieza a ir la luz, poderla sacar y tenía planeado algo para, otra cosa distinta para este episodio número 100 quería hablar acerca de qué es lo que, cómo nos podemos basar para saber si una película o una obra es en realidad un fracaso pero pues resultó que tenemos algo más apremiante y aquí nos dedicamos a ver, a revisar las noticias para tratar de dar un mejor contexto te voy a destacar que buena parte de lo que van a encontrar aquí, de lo que les voy a comentar es precisamente, viene de la cobertura que he estado haciendo en Twitter y ahí pueden encontrarme, ya saben, como Dan Campos precisamente lo que van a ver allá, no, está de este otro lado, perdón van a poder ver precisamente distinto contenido que está relacionado desde que empezó la huelga, explicando de dónde viene, cuáles son las peticiones vamos a hablar algo de eso actualizo conforme me van llegando más información algunos son chismesillos de gente que trabaja en el medio mucho de lo que recibo tiene que ver de The Anchor, de Deadline desde luego de Hollywood Reporter no tanto y de StrikeGast, que es precisamente una subsección que empezó a sacar The Anchor enfocado propiamente en la huelga si quieren leerlo, pues aquí lo van a tener, hice una actualización precisamente antes de que grabamos este programa con las ligeras noticias que estuvo allá pero quiero creer que ahí tenemos la mejor cobertura que van a encontrar en español con información concreta acerca de la huelga de guionistas la van a encontrar en mi Twitter, como Dan Campos, ahí lo van a tener y pues vamos a hablar un poco acerca de esto ¿por qué? ¿por qué es importante? ¿por qué es relevante? y ¿por qué hay cuestiones que no se pueden precisamente, no tanto negociar sino que no son tan apremiantes? de entrada, ¿qué es lo que están pidiendo los guionistas en Estados Unidos? esto creo que ya lo hemos platicado también en otros programas previamente cuando hablamos de la huelga de Yatze, que es básicamente el sindicato de trabajadores del medio, del entretenimiento pero que se dedican a aquellas cosas que no son tan glamurosas y con eso que no es tan glamuroso, ¿a qué me refiero? concretamente nos estamos hablando de las personas que trabajan, por ejemplo, en catering de las personas que trabajan en producción, detrás de cámara personas que, no sé, que te ponen iluminación que se dedican a la producción del set, diseño de vestuario y ellos tuvieron una huelga que fue muy importante que aquí también, como les mencionaba, la revisamos y ahora tocó a alguien que está más cercano a lo que en teoría le debe de interesar a la gente, pero no tanto y esto es interesante, ¿por qué? porque si vemos una huelga de actores todo mundo va a ubicar a la persona favorita que desde luego quieren defender directores, más o menos son reconocidos y aquí hay unas diferencias que vamos a ver más adelante y los escritores han ganado más reconocimiento gracias a las series de televisión pero eso no es precisamente exclusivo y es interesante, ¿por qué? porque estamos hablando concretamente de un sector con el cual parte todo lo demás o sea, si tú tienes precisamente una buena historia o un buen guión es más fácil que puedas tener una buena serie tenemos distintos casos, desde luego en los cuales uno puede notar y puede decir no, pero es que con una historia muy simple un guión de una hoja nada más que me diga dónde debo de grabar sacamos una gran película y esas son las excepciones y tenemos otros medios por ejemplo, los reality shows los cuales tuvieron gran auge en la anterior huelga de guionistas en el 2007 los cuales, para bien o para mal curiosamente tuvieron auge porque no había tantos escritores vamos a ver qué podemos hacer sin tanto talento tanto talento escribiendo, redactando aunque ojo porque también los medios de live television non-scripted series o series sin guión llamémosle de esa manera también tienen guión y unos de los casos más claros y más específicos son los night shows ya saben, esos programas en los cuales tienes a un conductor presentándote y teniendo entrevistas esos son los primeros afectados aunque curiosamente parecería que no hay guión porque pues están sacando las ideas que les están viniendo en ese momento no, no es así y vamos a ver cómo tiene que ver esto y ojo porque también ahí tenemos un pique entre directores y guionistas y vamos a ver cómo evoluciona porque están pidiendo cosas distintas las negociaciones precisamente para el sindicato de directores vienen dentro de unas dos semanas aproximadamente van a empezar y ellos no han presentado una postura muy concreta o sea, sí estamos apoyando pero no estamos apoyando del todo guiño, guiño a menos que queremos quedar bien o ahorita que es el momento de moda en el cual todos nos están prestando atención porque pues las personas más maquiavélicas dirían que están viendo cómo van las negociaciones y si aquellos se ponen roñosos aquellos refiriéndome los escritores pues nosotros vamos a tratar de ponernos buena onda pero para tratar de tener beneficios para nuestro sector tampoco va por ese lado concretamente ha habido algunos factores que son los más importantes gracias al advenimiento del streaming y nuevamente ahí chequen precisamente lo que tenemos en la sección de Twitter porque hay varios comentarios que igual ahorita empiezo a sacar algunos claro, no venía preparado pero tengo todo mi guionazo charlas con showrunners en los cuales incluso se estaba mencionando precisamente cómo podía afectar y desde dónde viene las necesidades de esta huelga y las necesidades vienen desde el auge del streaming concretamente y uno de ellos menciona precisamente esto es un artículo muy bueno del LA Times recuerden que estas ligas las van a encontrar en mi timeline en Twitter y precisamente habla de que cómo con el surgimiento del streaming y de las series empieza el inicio de esta caída y tiene que ver también con un factor súper interesante y súper relevante porque tenemos la huelga en el 2007 a partir del 2008 empieza a fraguarse lo que va a afectar esta actual huelga y vemos recordamos que por ejemplo para subsanar esto tuvimos series que fallecieron tuvimos el auge de los reality shows series como Heroes honestamente se fue al carajo gracias a la huelga gracias como si fuera así de me hiciste el favor debido a la huelga y por ejemplo surgen el streaming y surgen distintas prácticas en las cuales por ejemplo algo de lo que se está peleando ahorita es el manejo de regalías pero enfocarte en el manejo de regalías o en el manejo de la sindicalización de tu serie de televisión es pensar en un viejo modelo y Rushfield por ejemplo para Diane Claire es alguien de los que lo he estado mencionando muchísimo y es estás peleando migajas que te van a servir durante los próximos meses o tal vez el siguiente año pero el modelo de negocios de televisión antes en el cual si tú tenías una serie exitosa llegabas a los 100 episodios esto se sindicalizaba con las distintas cableras o canales de televisión y vas a tener un ingreso pasivo que iba a llegar a ti gracias a que grabaste esa serie de televisión y pues ya simple y sencillamente cada que se retransmisera iba a llegar dinero para ti esto con el streaming el streaming ya no funciona ¿por qué? porque se te paga en general una cuota fija una vez que compramos tu serie de televisión ya no te tenemos que pagar nada más y ojo porque un servicio de streaming sí puede vender la serie para que se te transmite en un servicio de cable en un servicio de tele abierta la cuestión es que ¿quién carajos va a querer pagar por esto para tenerlo dentro de su canal de cable una vez que ya no está en streaming? porque pues la mayoría o ya lo vio en streaming y así imagínate tú pagando bueno sí pagando el cable para ver House of Cards como que no macha tanto ojo porque el tío Saslav muy criticado y que aquí curiosamente lo hemos defendido en algunos aspectos en otros no tanto es de los que vieron cómo podía hacer ese replanteamiento a través de los canales fast o los canales de streaming gratuito con publicidad y mucho de lo que decían es que ya no va a estar en HBO en HBO Max ¿qué crees? lo ha estado posicionando en distintos países y en distintos servicios para que reciban de una manera similar a lo que pasaba con las cableras cierto nivel de ingresos ojo porque esto no alcanza a cubrir precisamente lo que pasa con lo que pasaba con la sindicalización previamente por eso se hacía mucho hincapié en que llegando a los 100 episodios ya con eso tenías tu vida solucionada y un escritor una persona en general que haya trabajado una serie iba a tener beneficios eso pues ya cambió nuevamente gracias al streaming ¿qué es lo que ocurre también? que antes ustedes recordarán con el primer auge de las series teníamos series como 24 el número 24 tiene que ver porque usualmente por temporada tú sacabas 22 a 24 episodios y aquí lo adaptaron para tener una serie que duraba 24 horas en tiempo real un gimmick bastante interesante por parte de la Fox y era precisamente lo que te indicaba cuántos episodios iba a tener una serie las series que se estrenaban durante otoño precisamente para ver como pruebitas y si se renovaban se lanzaban para la siguiente temporada eran de 12 a 13 episodios actualmente revisen su servicio de streaming y van a ver que la mayoría de las series son de 10 episodios ojo porque HBO ya lo manejaba pero las series de HBO son mucho más caras recordemos que en los casos de Game of Thrones había episodios que te costaban hasta 50 millones de dólares si no es que más y tenemos series como la de Lord of the Rings The Rings of Power que es carísima y de París y esa serie ¿qué crees? pues bueno al parecer solo el 30% de los que la empezaron a ver la terminaron ahí tenemos métricas muy particulares por parte de Prime Video pero también te refleja que Prime Video pues no necesitaba números de audiencia a diferencia de lo que podía pasar con otras series entonces son esos aspectos las series se han ido reduciendo con el manejo que tienen y actualmente tenemos incluso temporadas de 6 episodios y tenemos otras series que aunque estaban planeadas para mayor duración es interesante porque ya hasta las dividimos en dos partes y hasta Paramount actualmente lo está haciendo es curioso por ejemplo con Yellowstone que la temporada actualmente está dividida exactamente a la mitad en lo que se pelean con Kevin Costner que al parecer no quiere regresar pero son cuestiones de factor de negociación ya que su representante ha dicho que lo que les han estado diciendo por el otro lado no es cierto y él daría su vida por la serie pero pues también está dando la vida por una serie de películas que quiere lanzar que esas películas después se van a lanzar como episodios independientes para una serie es un proyecto muy interesante porque van a ser cuatro películas cada una se va a lanzar con una temporada ahora sí que vas a tener la película de primavera la de verano la de otoño y la de invierno y después se van a dividir en episodios de 45 minutos lo que era el total para lanzarlo pero bueno ahí vamos a ver cómo le va Kevin Costner regresemos a lo que está pasando con la huelga otro de los puntos más importantes tiene que ver con los mini rooms básicamente es un cuarto de escritores en el cual si ustedes llegaron a ver la serie de 30 Rock sabes que tienes no sé 10, 12 escritores yo me acuerdo que en algún momento platicando con Daniel Krause saludos Dani le decía oye cómo le puedo hacer yo para entrar a trabajar a uno de esos cuartos de escritura de series de televisión en México yo iluso en aquel momento que quería darle un cambio y un giro a mi carrera y este por X por angas o por mangas a final de cuentas ya no seguí insistiendo pero resulta que de ahí para el manejo de streaming surgieron los mini rooms en lugar de tener cierta cantidad de escritores 10, 12 por poner una cantidad pues júntate 4 o 6 cuates y que hagan en friega precisamente el desarrollo para una serie pero que lo hagan en menos tiempo ya después si se aprueba pues vamos a ver qué hacemos pero el punto era pagar menos a menos gente y que hagan mucho más trabajo básicamente el mismo trabajo que te hacía un cuarto de escritores promedio te lo estaré haciendo con el mini room y pagando entre la mitad de una tercera parte los sueldos eso es muy importante cuando fue la huelga anterior aproximadamente el 30% de los escritores para televisión ganaban el salario mínimo para escritores que no es lo mismo que el salario mínimo en Estados Unidos aunque de repente creo que ganas más precisamente trabajando en un McDonald's pregúntele a prácticamente cualquier escritor no solo en México no solo en Estados Unidos pero usualmente pues es algo que haces extra no es tu labor ni tu fuente principal de ingresos y lo haces porque es algo que te gusta y es algo que te apasiona entonces pues los ingresos no eran precisamente buenos actualmente estamos hablando de que más del 50% de las personas que están trabajando como guionistas reciben el salario mínimo o menos del salario mínimo para escritores entonces esa es otra de las grandes quejas partes de las exigencias más importantes tienen que ver con eso de que también quieres garantizar la permanencia de un cierto número de escritores que estén trabajando en la serie durante cierto tiempo porque antes con una serie de 22 a 24 episodios tú podías tener prácticamente trabajo todo el año y tal vez podías trabajar en un proyecto alternativo otros tres meses y unas vacaciones y regresabas a trabajar con el manejo de las series a través de streaming en el cual ya no tienes que lanzar series únicamente en una temporada sino que como Netflix puedes aventar una serie nueva cada día pues resulta que se acortan los tiempos y eso repercute en las personas que trabajan detrás no únicamente en los escritores sino en todos y eso es súper interesante también y súper deprimente porque ahora para generar el nivel de ingresos que tú tenías antes con una serie de 22 o 24 episodios para NBC CBS ABC la misma Fox Warner pues resulta que ahora tienes que trabajar en tres series o cuatro series al año para manejar el mismo nivel y esto significa usualmente por lo menos el doble del trabajo que antes hacía para más patrones y tienes que estar brincando de una a otra buscando en dónde puedes incorporarte para seguir trabajando lo cual no está muy padre ojo porque también esto es práctica común en muchos de los de los puestos que están alrededor del área en el cual pues tú estás en un constante freelance y viendo cómo vas brincando de puesto en puesto hasta que agarras uno más o menos firme digamos una serie que va a durar cinco temporadas porque le ha ido súper bien y ahí pues ya empiezas a generar muchos más ingresos y después vuelves a saltar y a buscar ingresos por otro lado entonces estos son los puntos más importantes nuevamente les recomiendo que chequen la liga de lo que tengo ahí en mis comentarios van a encontrar muchos detalles a continuación tenemos también por ahí el pliego petitorio de lo que está pidiendo precisamente el sindicato de escritores y aquí lo pueden checar tiene que ver exactamente con lo que mencionaba que son los puntos más importantes pero aquí tienen toda la información habla acerca del manejo de residuals o de los residuals o de las regalías precisamente sobre los episodios y aquí también empezamos a ver muchas discusiones o qué es lo que estaba ocurriendo concretamente entre las personas que están por parte del sindicato y las personas que están por parte del gremio de productores y directores de la televisión por eso mencionaba que de repente teníamos algunos blancos medio encontrados si tú eres productor tú vas a pagar y vas a querer pagar menos si tú eres del otro lado y eres una persona que quiere ganar pues obviamente vas a querer cobrar más entonces ahí tenemos algunos detalles hay otras series y ojo porque si tú no estás sindicalizado puedes seguir trabajando bueno incluso si estás sindicalizado aunque se te recomienda que no porque eres parte del sindicato y estamos en huelga puedes seguir generando distintos tipos de contenidos y ahí tenemos un área muy gris que precisamente me preguntaban ruido por ejemplo en el disco de charlas y palomitas al respecto y tenemos a personas que son por ejemplo como John Favreau él es parte del sindicato de productores de Estados Unidos no estoy seguro si es parte del sindicato de escritores sé que está en el de productores pero por ejemplo él si es también si tú eres un director ¿qué crees? tal vez no estés en el sindicato de guionistas y tú puedes seguir haciendo tu trabajo precisamente porque no eres parte del otro a menos que te quieras solidarizar y ahí tienes la cuestión en esta área gris en el cual hay series que se pueden sostener porque tienes escritores que no son escritores propiamente o que sí son pero no están agremiados y pueden continuar haciendo modificaciones sobre sus guiones hay series que se pausaron series que se pararon que no están desarrollando nuevos episodios otros que fue algo interesante y extraño porque varios escritores estaban tratando de terminar las series por ejemplo en Abbott Elementary para que terminemos este bloque y regresamos a escribir cuando termine la huelga y fue de wey le estás facilitando la chamba a aquella persona que quieres forzarlo para que te dé más dinero el punto de negociación para esto fue hace más de dos años durante el 2020 cuando era el auge de las series en streaming y de esta manera tenías un mejor papel de negociación porque tú eres la persona que están buscando yo hacía el comentario de que en Rick and Morty hay un episodio en el cual un personaje X tiene una serie en Netflix y la hermana de este de Morty dice sí tengo por lo menos cinco amigos que tienen series en distintas etapas de desarrollo en Netflix con sus series y parece chiste pero es anécdota porque literalmente durante el periodo de explosión se estuvo invirtiendo mucho en eso durante la pandemia y distintos canales para tratar de alcanzar a Netflix concretamente con sus servicios de streaming ofrecían muchísimo dinero tal vez no tanto en realidad pero ofrecían muchísimas oportunidades para escritores para que le entraran y ahí tenemos otro factor porque tenemos el manejo del showrunner en el cine sabemos que una de las figuras más importantes es el director los guionistas no tanto aunque si hay algunos que tienen reconocimiento y desde luego las estrellas no son los más conocidos que es lo que ocurre precisamente en las series de televisión menciónenme el nombre de tres directores de televisión que sean ampliamente conocidos y que no sean de Game of Thrones y a menos que sean figuras como showrunners que precisamente están a cargo de todo o sea Taylor Sheridan seguramente me van a decir que está él ahí presente el mismo John Favrocon de Mandalorian que él ha escrito todos los episodios hasta la fecha y ha dirigido algunos episodios o personas que para el mismo Mandalorian que vienen de otro medio de la televisión o sea Filioni por ejemplo fuera de ellos es muy probable que no te sepas en el nombre de ningún director así como los guionistas son inguneados en el cine los directores son inguneados en la televisión y aquí estábamos hablando precisamente porque surge la figura del showrunner que es una persona que debe de llevar la consistencia con una serie de televisión y algo súper importante es que los showrunners vienen de los equipos de guionistas y tú cuando entras a trabajar de guionista en una serie de televisión no empiezas escribiendo un episodio de hecho a menos que tengas X número de segmentos o de minutos acumulados o de líneas no tienes ni siquiera crédito eres un ghostwriter que es lo que ocurre que empiezas a foguearte no sé siendo el que hace los encargos y medio apoyas con un chiste por ejemplo y vas ascendiendo poco a poco tienes que estar en el estudio para que sepas cómo se maneja todo en el foro en el foro de las grabaciones y poco a poco vas agarrando experiencia para eventualmente ser un escritor y los más afortunados pues soy un escritor de tantos episodios que sabes que podría tal vez dirigir alguno o incluso ser el showrunner de la serie los showrunners usualmente son escritores y aquí hay un pequeño detalle gracias al manejo del streaming con la amplia oferta y demanda que había de escritores cualquier pelagatos que tuviera una idea lo ponías a showronear una serie cuando no tenía ni la mínima idea de cómo se maneja un estudio ese fue un enorme problema que también curiosamente ayudaba a la negociación porque todos estos personajes son completamente desechables y hablando de desechables vamos a pasar a un punto que de repente he visto que les han preguntado a personas que son comentaristas de cine que no entienden de la industria pero les piden opiniones no dirán nombres porque son muy populares por ejemplo en TikTok o tal vez han hecho cobertura de los Óscares o tal vez tienen a su comunidad pero de repente ¿qué es lo que ocurre? se ha mencionado que por ejemplo las inteligencias artificiales van a poder reemplazar a los escritores y la huelga se presenta en el peor momento eso es tener un desconocimiento impresionante sobre lo que pasa ojo porque previamente en otro episodio de The Daily ahí lo pueden encontrar hablamos de cómo las inteligencias artificiales van a estar cambiando la industria del entretenimiento no únicamente hablamos del factor de escritura y seguido a esto tenemos algo súper interesante porque tenemos a Hugh Howey que es un escritor bastante reconocido en ciencia ficción que tiene una serie que se está adaptando precisamente para Apple TV ¿y qué creen? aquí está hablando acerca de algunos detalles súper relevantes en los cuales déjenme ver si puedo encontrar la frase concretamente pero básicamente te habla de cómo vas a poder presentar una idea rápidamente la cual va a poder ser desarrollada aquí está el texto va a ser desarrollada por una serie o por una película y su frase viene de un tuit que él publicó hace tiempo y dice en menos de un año o dos le vas a poder dar un guión de una película a una inteligencia artificial y entonces vas a poder ver una película basada en ese guión el mismo día los costos de producción se van a ir a cero y dentro de cinco años las películas que se van a ver con grandes niveles de producción se van a estar haciendo todas de esta misma manera y dentro de 20 años casi todas las películas se van a realizar de esta manera ojo porque también aquí tenemos a alguien que está haciendo exageraciones le encanta escribir ciencia ficción y trata de explotar ese punto y menciono que son exageraciones también porque recordemos que para que esto funcione tiene que ser económicamente práctico actualmente las tecnologías generativas si muy padre muy bonito tu chat GPT que te va a cambiar a los guionistas pero te consumen entre 10 y 50 mil veces el mismo nivel de energía que te hace una búsqueda de Google entonces a menos que estos servicios se estén pagando de una manera no son sostenibles a largo plazo sabemos que hay empresas como Microsoft que le ha estado metiendo durísimo sabemos que también están precisamente invirtiendo para hacer chips que sea que hagan que esto sea más costeable pero recordemos que hace tiempo se nos decía que las criptomonedas van a ser el futuro de todos los intercambios económicos y sabemos lo bien que terminó todo eso el blockchain tecnología es súper interesante también yo eso sí lo defiendo pero las aplicaciones económicas no han funcionado entonces sean mucho muy escépticos con este tipo de planteamientos aparte de que mientras uno más trabaja con las tecnologías generativas hablemos de texto únicamente porque estamos hablando solo del manejo de guiones te das cuenta de las limitaciones y cuando tú sabes lo que quieres vas a ver que hay un montón de problemas con lo que te está generando porque es texto es un perico digital que está repitiendo cuestiones de otros lados y ahí tenemos otro factor que es súper deprimente y triste que tiene que ver con las audiencias y me refiero a las audiencias porque cada vez son o somos menos exigentes con lo que se nos presenta en pantalla por lo cual algo que parezca un remake o una repetición de una idea con la cual nos es más o menos familiar hace que el mágico algoritmo te convenza de que estás viendo algo por lo menos pasable y ojo porque si bien es cierto que tenemos Netflix aunque ojo porque esto no es 100% cierto supuestamente diseñaba sus series basados en algoritmos y tenemos la gran anécdota de House of Cards porque a la gente le gustaba ver a Kevin Spacey en aquel momento y las tramas políticas y mágicamente tenemos una fórmula que te genera algo eso lo podría ser una inteligencia artificial en este momento eso es bullshit completamente eso son son paparruchas son patrañas ¿por qué? porque también había gente que estaba haciendo la curación de los métodos tanto de la información que se estaba metiendo como de lo que salía y luego depuraba las ideas y los conceptos hasta para la propuesta de una serie de televisión entonces vas a poder encontrar fórmulas genéricas repetidas y repetitivas si eso es lo que a ti te interesa pero no vas a tener propuestas frescas que usualmente es lo que atraen recordemos que el canal de televisión de cable o de streaming más exitoso de todos por la calidad de su contenido es HBO y veamos la cantidad o tipo de series que sabes que tienen cierto perfil pero veamos cuántos de esos podrían salir precisamente generados por clichés porque no se podría explicar de otra manera tenemos otras cadenas por ejemplo Peacock ha sacado cosas súper interesantes recomiendo Poker Face y actualmente Mrs. Davis yo estoy fascinado con esa serie en la cual Lindelof es parte de los co-creadores y tiene cosas tan loquísimas es como una especie de mezcla de Legion yo creo que viene la locura de esa serie que a mí tanto me encantó vienen precisamente mezcladas y son cosas que no te puede generar una inteligencia artificial y algunas de las pancartas que estaban súper divertidas déjenme ver si las puedo encontrar tienen que ver concretamente con el manejo de lo que estaba pasando con ¿cómo se llama? con las manifestaciones y con las distintas pancartas que se estaban dando y concretamente lo que está pasando también ahorita con las manifestaciones pues estamos viendo precisamente que muchas personas están figurando allá para apoyar lo cual es bueno ojalá se mantenga porque como mencionaba en este momento no hay presión para los estudios para hacer una negociación tienen por lo menos mes y medio para ver a qué punto pueden llegar y mencionaba yo en mis tweets que por ejemplo Netflix tiene por lo menos dos años para seguirte aventando contenido sin que tú notes la ausencia de escritores va a poder contratar esquiroles muchos decían que va y podría haber escritores de cómics que iban a brincar para allá aunque luego se darían cuenta que pagan poco aunque no tan poco como pagan precisamente para los que escriben cómics y es interesante porque este podríamos ver algunos brincos que estarían ocurriendo allá nuevamente estudios como HBO Paramount tienen como tres años la siguiente temporada de House of the Dragon ya está completamente escrita entonces no necesitas pagarle a ningún guionista a menos que hagas una reescritura precisamente para que puedas generar nuevos episodios prácticamente todos los canales más importantes Apple, Disney tienen por lo menos dos años de programación que te pueden aventar por todo el back catalog que han estado teniendo allá y ojo porque también estamos en etapa de consolidación de los servicios de streaming por lo cual muchos estamos cancelando o por ejemplo yo Apple TV gracias al buen Hard Pop que nos pasó por ahí un tip cómo sacar otra membresía de dos meses para ver yo una serie y luego lo cancelo servicios como Paramount si no fuera por claro no lo estaría viendo pero pues no es como para que tengamos todos los servicios contratados ahora sí les comparto precisamente una de las pancartas por lo cual vemos que no podríamos competir concretamente no podrían competir los generadores de texto con los escritores y es que ChatGPT no tiene traumas de la infancia entonces ahí tenemos esos pequeños detalles pero yo ya estuve hablando mucho ya hablamos más de 25 minutos y es triste porque no les he compartido tantas pantallas porque estoy en otra locación no tengo mi estudio pero qué es lo que ustedes consideran que es más importante qué efecto creen que va a tener esto las primeras víctimas ya fueron los late shows y los programas matinales en Estados Unidos porque ellos tienen que hacer contenido diario y dependen de sus escritores y ojo porque aquí está la mejor secuencia o la mejor esencia hay shows por ejemplo en HBO como el de John Oliver o el de Bill Manor que simple y sencillamente se van a un apagón digamos no van a sacar nuevos episodios ahí ves como una figura que es carismática que es divertida y que te presenta secuencias a cuadros y no tiene un guión pues prácticamente no es nadie aunque pueda sacarlo y generarlo él y no están haciendo únicamente estas manifestaciones por solidaridad sino porque en realidad necesitan a sus escritores claro otros programas tal vez no necesiten tanta presión tanto ingenio para el desarrollo de sus contenidos pero aquí es donde se va a ver la siguiente batalla ¿qué es lo que va a ocurrir? van a estar haciendo presión se van a ceder varios aspectos que de hecho ya se excedieron por parte de lo de la huelga con los primeros puntos desde el primer día ya ha habido algunos acuerdos hay otros que no porque a final de cuentas son negociaciones y sabes que esto se tiene que extender más tiempo y otro de los aspectos es que así como no se previnieron sobre el manejo del streaming porque en aquel momento durante la huelga de 2007 se enfocaron en las regalías por DVDs y los box sets ahora tienen que pensar sobre lo de streaming pero ya se viene otra batalla más adelante y sí tiene que ver con las tecnologías generativas y se busca precisamente que si tú estás escribiendo un guión ayudado por ChatGPT que el crédito se te dé a ti como humano porque a final de cuentas tú estás utilizando la herramienta vamos a ver qué es lo que empieza a ocurrir con esto porque efectivamente vas a poder tener generadores de series o de películas como vimos un comentario que yo digo que son exageraciones de que tú le metes unos prompts y vas a poder ver la película o la serie que tú diseñaste la mayoría de ese contenido va a ser una basura absoluta porque como consumidores no sabemos exactamente qué es lo que queremos y cuando lo vemos incluso no nos llega a gustar siempre es más agradable tener ese tipo de sorpresas por otro lado entonces yo considero que las negociaciones se van a estirar hasta el máximo por lo menos dos meses esperemos que no duren más y esperemos que se llegue a un acuerdo que sea favorable para los guionistas para algo que no únicamente se enfoque en solucionar problemas que ya tuvieron o emparchar las situaciones hasta este momento sino que se vislumbren cuestiones que vienen a futuro y ojo porque después de esto vienen las negociaciones de los directores y lo ideal es que estén en conjunto precisamente buscando negociaciones para mejores salarios en una industria del entretenimiento que es muy bonita la farándula sin embargo que no ofrece los mejores salarios y menos a las personas que se encargan de ofrecerte esas cosas que te pueden fascinar bueno eso es todo por hoy por los dailies que ya se me está acabando la voz nos estaremos viendo en otra entrega en otro programa todavía me falta el último episodio del podcast de Yellowstone lo pueden encontrar una de vaqueros el podcast de Yellowstone se los recomiendo un chorro porque la producción está bien padre y nos estaremos viendo en la siguiente entrega gracias a los que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch si tú eres de los que nos están apoyando allá muchas gracias y gracias a los que nos apoyan en Patreon y van a ver sus nombres a continuación nos apoyan en Patreon y nos apoyan en Patreon Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.